Hola, soy Greta Hernández y le traigo los anuncios de North Bergen. La Biblioteca Pública Gratuita de North Bergen presenta un concierto de Jazz Cooners el lunes 18 de marzo a las 6 y media de la tarde en la sucursal principal. Patrick Kersen Trio interpretará música de artistas de Jazz de los años 1940 a 1960. El concierto incluirá música de Nat Ken Cole, Louis Armstrong, Frank Sinatra, Tony Bennett y más. Se servirán refrescos ligeros. La sucursal principal de la Biblioteca está ubicada en el 8411 de Bergen Line, Admin. Para obtener más información puede llamar al 201-869-4715. Todos están invitados al Festival de Primavera de la Biblioteca a las 5 p.m. el lunes 18 de marzo en la sucursal principal. Disfruta de una velada de magia, música, obsequios, helados y mucho más. El alcalde Nicholas J. Sacco y el Departamento de Salud de North Bergen ofrecen vacunas contra la rabia gratuitas a perros y gatos de North Bergen. Las vacunas serán administradas por el Dr. Carlos Triana de Summit Annual Clinic y con la asistencia de New Jersey Humane Society. La clínica se llevará a cabo de 7 de la noche a 8 de la noche, el martes 19 de marzo en el edificio de EMS, ubicado en el 18-14 de la 43. Todas las mascotas deben estar con correa o en un transportador y acompañadas por un adulto que debe de colocar el animal en la mesa de examen. Todos los perros y gatos de North Bergen deben de tener una licencia y la licencia solo se puede emitir con un certificado de vacunación contra la rabia. La tarifa de la licencia es de $11 y $8 si está esterilizado o castrado. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el Departamento de Salud de North Bergen al 201-392-2084. Se invita a los residentes a unirse al Club de Lectura para Adultos de la Biblioteca. La selección de libros de este mes es Nuestras Mejores Intenciones de Buhi Ting Yang. La reunión tendrá lugar el miércoles 20 de marzo a las 2 y media de la tarde en la Biblioteca Principal y en Zoom. Las copias están disponibles para recoger en el mostrador de circulación. Regístrese para acceder al Zoom en nvpl.org. Visite la Biblioteca Principal el miércoles 20 de marzo a las 5 de la tarde para una charla todo sobre la novela gráfica. El profesor asistente Jeffrey González de la Universidad Estatal de Montclair explorará la historia detrás de este formato literario y sus narrativas. Regístrese en nvpl.org. El Centro Recreativo y Biblioteca de North Bergen presenta una clase de autosuficiencia para mujeres con la instructora de Bienestar Nancy Barrett el jueves 21 de marzo. Aprende a ver la vida desde una perspectiva diferente y el arte de amarse a uno mismo. La clase tendrá lugar a las 6 y media de la tarde en el Centro de Recreación y Biblioteca ubicado en el 1231 de Kennedy Boulevard. La sesión matinal mensual de la biblioteca es la galardonada película biográfica del director Christopher Nolan Oppenheimer, protagonizada por Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Emily Blunt y Matt Damon. La película se proyectará gratuitamente a las 12 del día el jueves 21 de marzo en la biblioteca principal ubicada en el 8411 Bergen Avenue. La biblioteca proporcionará refrescos ligeros, hay transporte para personas mayores, disponible llamando al 201-392-2157. La película del mes de la biblioteca es la película animada de Disney, Wish. La biblioteca ofrecerá entrada gratuita y palomitas de maíz. La película se proyectará gratuitamente el sábado 23 de marzo a las 2 y media de la tarde en la biblioteca principal. El alcalde Nicholas J. Sackle y el comisionado Hugo Cabrera junto al Conejo de Pascua invitan a niños y niñas desde bebés hasta 9 años de edad a asistir al evento anual de Pascua de North Bergen el jueves 28 de marzo. El ayuntamiento celebra dos grandes celebraciones el mismo día para que todo el mundo pueda asistir. A las 4 de la tarde en la biblioteca y recreación del Centro 1231 de Kennedy Boulevard y a las 6 de la tarde en el Centro Recreativo de la Zona Alta 6300 Meadowview Avenue. Para asistir es necesario inscripción previa. Regístrese de 2 de la tarde a 9 de la noche en el Centro Recreativo o de 11 de la mañana a 9 de la noche en el Centro de Recreación y Biblioteca del Centro de la Ciudad. Debe mostrar una factura de servicios públicos reciente y el certificado de nacimiento del niño o niña solo a residentes de North Bergen. Para obtener más información, llame al 201-861-9601 o al 201-875-9130. Para más información puede ir a nuestra página web www.northbergen.org o también puede visitarnos en nuestras páginas sociales de Facebook, Instagram y Twitter. Una vez más, mi nombre es Greta Hernández.